¡Corre, corre por mis venas! Ramón Zinn fue el rey del pollo frito a finales de los 70 y tertuliano en los 90. Pero su defensa ultranza de los derechos de autor lo ha convertido en uno de los personajes más criticados y parodiados de la actualidad. Y aunque ya no es miembro de la junta directiva de las GAE, lo han rebautizado como... ¡Canon Zinn! Y ha protagonizado polémicas como la del cierre de la página web del jueves. Se ve que no se puede decir el nombre de... Aunque luego lo desmintió. Yo quiero que retiren mi contenido, no que cierren la página. Ha sido objeto de burla en programas de televisión. Yo soy el abogado de la AJA. Y tengo la misión de que nadie diga nunca en ningún lado el nombre de Ramón Zinn. Pues ahora lo ha dicho usted, una hucha. Tiene euros a la hucha por decir Ramón Zinn. También ha sido caricaturizado en foros de internet. ¡El rey del pollo frito! En YouTube. Yo soy Ramón Zinn, el rey del muestre frito. ¿Tú no sabes que la piratería es delito? Y es que no hay bromas sobre las GAE donde no aparezca Ramón Zinn. Por eso les digo a Ramón Zinn. ¡Vete a las cartas! Pero ¿cómo ha llegado Ramón Zinn a pasar del rey del pollo frito a estar frito de ser el rey de tanto pollo? Se impone una cita entre Jordi y Ramón Zinn y a... ¿Cómo estás Jordi? Don Ramón. ¿Cómo estamos? Igualmente, tío. Muy bien. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias. Estás cada vez más joven, macho. Bueno, soy mi hijo, ¿no? No, no, es que... Eres tu hijo, Eri. Eres tu hijo. Te lo juro que el otro día estaba mirando en YouTube para documentarme para la entrevista y te vi en... Que igual era la primera entrevista que tú hacías en Televisión Española con Mercedes Milán. En el rombo, aquella, en el rombo. En el rombo. Con el rombo pintado en la cara. Ibas pintado en una puerta, macho. Vamos a recordarlo, un momento. Tiene 22 años. Sí, 22. Oye, ¿y tú cómo te hiciste famoso antes de grabar el disco? Ah, bueno, yo he sido famoso siempre. O sea, yo era el que más... Botellas del Águila Mangaba y todo eso, entonces he sido famoso toda la vida. ¿Por qué eres tan vanidoso? Ah, no sé. Soy un neborrol clarísimo. Lo reconozco, tengo la cara de reconocerlo. Y me parece muy bien. Me divierto cantidad. Al que te moleste, que no mire. Qué chulería, macho. Sí, sí, sí. O sea, qué sobradismo. Se montó un lío. La verdad es que fue muy divertido. ¿Y cómo ha cambiado el cuento que me haces quedar aquí? En este Madrid más solemne, en este Madrid más de Paseo del Prado. En el barrio, no, no. Es que yo vivo toda la vida en el Paseo de las Delicias, en la calle Canarias. Y luego, amigo mío... Aquí venía en guiris. Y entonces, este era el primer sitio donde tú tenías la opción de conocer a una alemana, a una inglesa. Te acercabas, oye, yo te puedo enseñar el museo. No sabemos el museo. Me sale el museo como un guía. Y luego ya quieres que te enseñe mi Goya y cosas de esas. Exacto. Los garrotes de Goya. ¿Quieres conocer los garrotes de Goya? Qué guarro. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy grabando en este momento... ¿Vas a sacar un disco? Mi disco de mío, el de Cuando el Diablo Canta, se llama. ¿Cuando el Diablo Canta? En general, a tus discos le pones unos títulos muy curiosos. Cuando el Diablo Canta. Al límite, Vivo y Salvaje. Arañando la ciudad. Ángel de cuero. Es que parecen títulos de una peli de Chuck Norris. No, pero está bien. No sé cómo no trabajas en la sexta. Toda mi generación, cuando era adolescente, ha berreado litros de alcohol corren por tus venas, mujer. No echas de menos ahora a aquel boom de los años 90 con la gira del directo de Vivo y Salvaje. Cada vez que hago un concierto, tengo las mismas emociones y sensaciones que tenía entonces. Pero afortunadamente yo conservo un público muy fiel. Menos en el Viñarro. No en el Viñarro. Eso fue una putada. Tú estás con otras ocho personas que son tus músicos, tío, que no tienen nada que ver, que son músicos. Que van a trabajar a su lugar de trabajo y ves aparecer un pedrusco así de gordo que le podrán o no y matarlo. Pero no solo eso. A algún hijo de la gran puta se le había ocurrido coger un CD y convertirlo en estrella ninja. Y tú sabes lo que es ver volar una cosa así que se clava en la pantalla de un amplificador. Ahí. Yo salí, me tercié la guitarra terciada, me perfilé porque tú lo sabes. Y dices, bueno, aquí ahora aguantas dos minutos y cuando cuente salimos con Panty Bridge. Además sonaba, se perdieron un conciertazo, por cierto. Y está, pero qué coño era más. ¿Me hiciste el concierto? No, no, no. Es que ya era lo que yo pretendía. Digo, vamos a aguantar un momento. Pero claro, te das cuenta de que no es una broma. Dije, venga, chicos, vámonos, que esto no vale la pena y tal. Pero yo llevo tres años fuera de esto, soy feliz, todavía me cae alguna bromita, ¿no? La lista de Cindy Ramoncín, que manda huevos, que le venden la bromita con la ministra, que es ministra, que cobra una pasta por ser ministra y qué tal. Y tú, te lleven las hostias sin tener nada que ver. Nos estamos avanzando, porque yo quiero hablar esto tranquilo. Vale, vejao. Y está saliendo el tema y es que hay que hablarlo tranquilo. Esto, Ramón. La verdad es que es de las pocas cosas, de las pocas cosas que a lo mejor se ve. Mira, ven, ven y discute. Ven y discute, pero si lo tienes aquí. Es muy fácil hablar. La cultura es libre. A mí no, díselo a otro, a mí no. El misero de cultura, a veces decírselo. Yo voy por la calle, el 99% de la gente viene a saludarme, o ya lo has visto. Y siempre hablo a uno, que te encuentras, que te puedes tirar. Cultura libre. Ahora en este caso, por eso, porque será eso, ¿no? O en otro momento, el pollo, o el lingo, o sea, los folloneros. Tú sabes que hay una gente, eso es el muñeco, tío. Vamos, esta reflexión tengo que... Claro, claro, tío, sí, exacto. Y de ahí al YouTube, y tú te conviertes en una cosa que no eres y que no puedes controlar. Entonces, no te quedas más huevos, ya ha cambiado todo mucho, no te quedas más cojones, tío, que empezar a pensar que hay un muñeco y hay una persona. Y yo, de luego, la persona, me afeito todos los días, tío, y duermo de puta madre, ¿eh? O sea, me afeito y digo, cómo mola, Ramón. Hostia, tío. ¿Una foto contigo? Sí, cómo no, vale, vale. Pero tendrás que salir. Yo hago la foto. Jordi, Jordi, se llama Jordi. ¿Cuándo sale esto? Esto va a salir ahora, aquí en la cámara. Yo sé por cómo me habla una persona, por cómo me llama, por cómo me nombra, si es un fan, de verdad. Si solamente es un agente de la tele, si es alguien que... ¿Esta señora de ahora que quería...? Ese tipo de señora que te conoce de la tele. ¿Esta señora, Ramón, qué perfil sería? ¿Tele, disco? Tele, tele, tele. Yo soy normalita. Estoy normalita. ¿Qué es aquí? Vamos, sí. Vaya ascensor, qué cristaleras. Pero mira qué edificio, ¿eh? Qué nivel, qué nivel, Ramón. Ramón, ya estamos en un sitio tranquilo, te tengo que sacar el tema, que yo sé que a ti te empieza a molestar, a fastidiar, a joder, que en cualquier entrevista que te hagan se tenga que hablar de la SGAE, de los derechos de autor, del canon. ¿Qué te ha pasado a ti con eso? ¿Por qué eres el cabeza de turco de todo esto? Mira, yo, primero, yo llevo fuera de la SGAE tres años. Hubo un tiempo que cuando tú hacías un chiste de borrachos era Boris Yeltsin. Hubo un tiempo que cuando haces un chiste de operadas es Belén Esteban. Me ha destrozado con eso. Y cuando haces un chiste de SGAE es Ramoncín. A mí no me importa la broma. El problema es que la broma ya toca los cojones. ¿Pero qué te ha pasado a ti con ese público? Porque durante un tiempo fuiste un referente alternativo. Es muy sencillo, es muy sencillo. Y eso era un orgullo. O sea, era tan orgullo que yo iba con mi hijo pequeño, que ahora ya tiene 16 tacos, ¿no? Iba por él y le enseñaba el edificio. Le decía, mira, aquí estamos tu padre y un grupo de personas defendiendo a tal, consiguiendo unos logros acojonantes en favor del colectivo. O sea, yo me sentí orgulloso. Algún día incluso habrá una placa aquí que dirá que alguien como yo y un grupo de personas defendimos los derechos como hace 110 años los defendieron otros tíos. Has quedado sin placa y solo tienes el placa, placa. No, claro, entiendes. O sea, era cojonudo. Y entonces, de pronto, en los últimos 10 años sobre todo, especialmente los últimos 5, de los cuales yo 3 no estoy ahí, se monta la de Dios es Cristo. Porque se convierte en un referente antipático, en una especie de recaudador de impuestos. En una especie, parecen unos tíos que van con el diezmo a cobrarle a la gente. Es que hoy día la SGAE tiene peor imagen que Hacienda. O me da a mí la sensación. Estoy de acuerdo contigo. La SGAE tiene un problema de comunicación gravísimo que no ha sabido solucionar. Pero un problema de comunicación... Cuando le empiezan esos problemas no sabe explicarle a la gente ni lo que hacen, ni a qué se dedican, ni lo que son. La SGAE no cobra.